Buenas tardes, señorías. Señorías, nuevamente nos vemos en la obligación de traer a esta Cámara la bonificación del impuesto de sucesiones para los hermanos y para los sobrinos. Y es que en Vox no conocemos el cansancio cuando se trata de estar al lado de las familias. La perseverancia es correcta cuando la convicción de que el apoyo a estas pasa por no saquearles los bolsillos por la muerte de un ser querido. Por lo tanto, aquí estamos de nuevo defendiendo que el dinero ganado con el esfuerzo de la familia debe de permanecer en manos de quienes lo han generado, así que pierdan toda esperanza de que Vox vaya a abandonar esta lucha y con ello a las familias, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Como sabemos que nos dirán que esta medida afecta a la autonomía fiscal, queremos incidir en que la decisión de una comunidad autónoma de bonificar este impuesto sería una manifestación de su autonomía fiscal, ejerciendo su derecho a diseñar un sistema tributario que considere más justo y adecuado para los suyos. Y si lo que les preocupa es la competencia fiscal entre las comunidades y dado que puede generar desigualdades, contribuyamos a eliminarlo tal y como ha hecho prácticamente Murcia o Canarias. Y asegurémonos de que todos los españoles sean tratados de una manera equitativa desde un punto de vista fiscal y evitemos el desplazamiento de patrimonios a regiones con una fiscalidad más favorable. Además, por supuesto, aseguramos el crecimiento económico que la disminución de la carga fiscal implica, porque si crece la inversión siempre tendrá efectos positivos en la economía a largo plazo. Señorías, hoy la izquierda nos dirá nuevamente que la supresión del impuesto de sucesiones beneficia exclusivamente a los ricos. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. El impacto de este impuesto cae con mayor peso sobre la clase media trabajadora, sobre aquellos ciudadanos que han dedicado su vida al trabajo honrado. Y esas familias súper ricas que nombra la izquierda a menudo tienen los medios para minimizar la carga fiscal a través de mecanismos legales y financieros sofisticados. Pero la realidad es que muchas familias de bajos ingresos se ven obligadas a renunciar a sus herencias, no solo por la carga de deudas que pudiera acarrear, sino por la incapacidad de hacer frente a los altos impuestos que se derivan de aquellas, sobre todo si la liquidez es poca. Estas renuncias no son anecdóticas, como nos quieren hacer creer. Señorías del Partido Popular, esto representa en ocasiones un drama económico y social que obliga a las personas a rechazar lo que por derecho es suyo. Y también nos va a decir la izquierda que el impuesto de sucesiones no supone una doble grabación, porque nos dirá que los sujetos pasivos son diferentes. Pero nosotros les decimos que no lo son en tanto en cuanto la familia es una unidad económica y social y los bienes han sido generados en un entorno familiar común. Pero si quisiéramos ver la doble grabación teniendo en cuenta el patrimonio, pues ¿qué quieren que les digamos? Pues lo de siempre, que ya ha sido suficientemente grabado con el IRPF, con el IVA, con el impuesto de sociedades y considerar la herencia como una nueva fuente de riqueza sujeta a imposición, ignora el origen y la naturaleza de estos bienes como parte del patrimonio familiar. Señorías, en atención a nuestra iniciativa, resulta crucial además entender, y más en estos tiempos marcados por una natalidad en declive, en donde las políticas globalistas impuestas por unos y asumidas por otros proporcionan una visión de la familia cada vez más reducida y cada vez más fragmentada que un hermano, un tío o un sobrino, son, en muchas ocasiones, la familia más cercana. Hace poco conocíamos esta historia, la de María, que vivió con su tía hasta hace poco por haber quedado huérfana con 11 años. Ahora María tiene dos hijos, de 3 y de 7 años. Su tía, que murió hace poco, le dejó como única heredera la casa del pueblo en la que ellas vivieron juntas hasta que María se trasladó a Madrid. Actualmente cobra 1.000 euros en el restaurante en el que trabaja y, si acepta la herencia de su tía, tendrá que pagar 47.000 euros que no tiene. No puede vender la casa si no acepta la herencia, ni puede pedir un préstamo ofreciéndola en garantía para pagar el impuesto de sucesiones. Señorías, la valoración de los bienes y efectos fiscales es realizada de forma unilateral por la Administración, a menudo desconectada de las circunstancias reales del mercado inmobiliario. Y esta discrepancia puede conducir a situaciones donde los contribuyentes se ven obligados a litigar para rectificar valoraciones desajustadas, enfrentando el dilema de pagar previamente el impuesto para evitar acciones coercitivas después. En otras palabras, la tasación administrativa de los bienes raramente refleja su auténtico valor de mercado. Y, al impugnar estas estimaciones, el ciudadano se ve compelido a satisfacer primero la cuantía exigida, bajo la amenaza de embargo en un claro desafío a la justicia tributaria. En definitiva, señorías, este impuesto, denominado en algunos países el impuesto de la muerte, es confiscatorio por su naturaleza, penaliza el traspaso de bienes acumulados por una persona a lo largo de su vida a sus herederos tras su fallecimiento y aprovecha la inevitabilidad de la muerte para extraer recursos económicos de los ciudadanos, sin consideración por el esfuerzo y el ahorro de quienes murieron. Y, en lugar de ser un acto de transferencia natural y justa de recursos dentro de una familia, se convierte en una oportunidad para que el Estado intervenga y se apropie de una parte considerable de su esfuerzo. Señorías, hablen con la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, FENCIS, que es un movimiento apolítico que lleva muchos años luchando contra la injusticia de este tributo y que cuenta con más de un millón de firmas que pertenecen a las personas más humildes y no a los ricos, precisamente. También nos dirán que está presente en toda Europa, pero es mentira, no existen más de la mitad de los países de la Unión Europea. Señorías del Partido Popular, les invitamos a votar a favor de esta iniciativa apoyando esta medida que ya en otras comunidades autónomas ha sido puesta en marcha, entendiendo con ello que significa apoyar las familias y contribuir al crecimiento económico. Es una oportunidad para demostrar coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, al menos por esta vez. Muchas gracias. Señora presidenta, mire, señor Vallarín, nos dice usted que el Partido Popular tiene unos principios en materia fiscal que tienen una base. Bueno, bla, bla, bla. Mire, ahí ya vamos mal. O sea, ya que ustedes hablen de principios, ahí ya entenderán que vamos mal, ni fiscales ni de otro tipo. Mire, para 2024 la estimación de recaudación del impuesto de sucesiones era más o menos de 530 millones. Podríamos estar hablando de una pérdida de recaudación de algo más de 500 millones de euros. Y dicha cantidad coincide muy bien con las provisiones de ingresos del impuesto de patrimonio que acaba de recuperar la Comunidad de Madrid, que son como unos 560 millones. Así que devuélvanselo a los madrileños lo que van a recaudar por el impuesto este de patrimonio. Pero mire, también tenemos otras ideas. Pueden reducir en 115 millones anuales los alquileres que paga la Comunidad de Madrid en las mejores zonas de Madrid, los 46 millones en la legislatura a la patronal y sindicatos, los 65 millones anuales de promoción. En fin, tienen una larga lista. Mire, la herencia, como dijo el premio Nobel Franco Modigliani, es un error de cálculo. Y ustedes se aprovechan de dicho error para esquilmar un poquito más a los ciudadanos. Porque, díganme, ¿qué parte de lo que le puede legar a alguien, un tío o un hermano, pertenece a otros? ¿Por qué consideran, igual que hace la izquierda, que ese patrimonio que han acumulado los familiares de alguien, después de haber pagado todos los impuestos, no es de ellos? Señorías de Más Madrid, bueno, la verdad es que no tienen ustedes por qué hablar de Huerta de Soto, porque basta con hablar de Wyoming, que tiene 19 inmuebles en Madrid y que es uno de sus grandes referentes. En fin, señorías de la izquierda, mire, resulta paradójico que ustedes nos tachen en ocasiones de arcaicos cuando la izquierda insiste en perpetuar un impuesto cuyos orígenes se remontan a más de 2.000 años. ¿Saben a cuándo? A tiempos del emperador Augusto. Así que defender la continuidad de un gravamen tan antiguo no es precisamente un ejemplo de modernidad. Claro que entendemos que la izquierda no se vea harto de recaudar, porque no recauda precisamente, como decían ustedes, para la calidad de los servicios públicos. Tienen otras prioridades, porque antes de servicios públicos necesitan ustedes mucho dinero para mantener sus 22 ministerios, hace falta mucho dinero para sus chiringuitos feministas, hace falta mucho dinero para comprar los votos de los delincuentes y hace falta mucho dinero para pagar los 28 millones de contrato del señor Broncano. Muchas gracias. 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 Gracias.